Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, Kratos actualmente tiene dos fechas posibles para su regreso. La primera sería este verano si finalmente llega el verano griego ya que se han encontrado archivos relacionados con lo mismo, o si no la fecha oficial definitiva el 19 de septiembre ya que se agregaría a la Epic Games Store el God of War es Ragnarok.